El balón está dentro del área del rebaño. ¡Ojo con esta! El gol es una gran definición, pero cómo te sacan esa pelota del banderín de tiro de sin entre tres, de la manera más infantil, se le fue el partido de las más al Guadalajara. Un partido que ya tenía tintes de milagro, de antología. ¡Gracias!